Muy buenas noches, hemos iniciado la transmisión. Adelante, Luis Carlos. Gracias. Muy buenas tardes. Me complace saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva cita mensual ahora de las sesiones de la Cátedra de Humanismo Médico. Una iniciativa creada por la Academia Nacional de Medicina de Colombia y promovida y auspiciada por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de ASCOFAME y bueno, hoy ya 2 de agosto viene entrado este segundo semestre, un segundo semestre bastante movido, con nueva legislatura, con anuncios de proyectos para reforma a la educación, que se une al proyecto de reforma a la salud y con muchos temas por tratar desde el punto de vista de la educación médica. Entre otras cosas también, toda esta temática de los médicos integrales comunitarios que han sido formados en Venezuela y que hay la posibilidad o se buscan la posibilidad de venir a ejercer acá a Colombia. Y ahí es donde estos temas de la Cátedra de Educación Médica cobran especial importancia, porque de alguna forma se ve la relevancia que tiene un proceso de formación integral de la medicina y también del ejercicio médico, que por supuesto requiere de unos esfuerzos integrados que van más allá de la mera formación técnica de nuestros médicos. Sin más preámbulos, entonces hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos van a hablar sobre Federico Lleras Acosta y la bacteriología en Bogotá. Nuestros invitados especiales, como siempre, los va a presentar el doctor José María Murillo. Bienvenido, doctor Murillo. Por favor, siga usted. Buenas tardes, doctor Ortiz. Les doy la bienvenida a la trigésima Cátedra de Humanismo Médico, esta vez desde el auditorio de la Academia Nacional de Medicina. Nuestra conferencia, Federico Lleras Acosta y la bacteriología en Bogotá, resultado del trabajo investigativo de los doctores Hugo Sotomayor Tribín y Carlos Villamil de la Academia Nacional de Medicina. En los tiempos actuales, es impensable el ejercicio médico sin el auxilio de la bacteriología y del laboratorio clínico. Y sin la introducción del microscopio y de los importantes aportes de Pasteur y Koch, hubiera resultado impensable su seguimiento. Su surgimiento. En Colombia, la historia de esta disciplina está atada a notables figuras que debemos recordar. Y quiero traer en este momento el recuerdo de Claude Bericel, investigador francés, discípulo de Pasteur, quien llegó a Colombia en 1884, invitado por Juan de Dios Carrasquilla, y fundó la primera escuela oficial veterinaria. Discípulos suyos en tal escuela fueron Federico Lleras Acosta y Jorge Lleras Parra. Lleras Acosta, aunque graduado como veterinario, fue ante todo reconocido bacteriólogo. Estuvo en casa, comenzando el siglo XX, en 1902, el primer laboratorio de bacteriología, parasitología y química orgánica. Valga anotar, el primer laboratorio con microscopio. Productor en Colombia de la primera vacuna contra el Antrax, ingresó a esta academia con sus estudios sobre el carbunco y llegó a ser su presidente. Su laboratorio fue el primero, y por mucho tiempo, el único en Bogotá. Jorge Lleras Parra debe ser recordado ante todo por el Parque de Vacunación contra la Viruela. Él lo organizó y fue su director hasta su muerte, en 1945. Juan de Dios Carrasquilla, famoso por sus estudios sobre lepra y el desarrollo de una seroterapia para la enfermedad que esperanzó al mundo pero finalmente no resultó exitosa, es reseñado también como uno de los fundadores de la bacteriología en el país, con la introducción en 1884 del microscopio a la capital. Finalizando los años 30 del siglo pasado, la cátedra de bacteriología y parasitología se institucionalizó para los estudiantes de tercer año de medicina. Los doctores Epifanio Conbariza y Luisea Uribe figuran entre los primeros profesores de bacteriología en Colombia. Otro hito de la disciplina fue la fundación en Bogotá a principios del siglo XX del Laboratorio San Pérez Martínez por Bernardo San Pérez Sordo y Jorge Martínez Santamaría que con los años y fusionado con el Instituto Carlos Finley dio origen al Instituto Nacional de Salud en 1975. La historia, aunque apasionante, es larga y no es el objetivo de esta introducción pero sí es motivadora Revoca para una conferencia que nos destacará el trabajo de Federico Lleras Acosta, uno de los pioneros. Permítame presentar a los autores del trabajo que hoy es base de la cátedra. El doctor Hugo Sotomayor Tribín es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pediatría del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Hospital Militar con maestría en seguridad y defensa nacionales de la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y su actual presidente. Ingresó a la Academia Nacional de Medicina como miembro correspondiente en 1992. Es miembro de número desde 1996. Fue secretario general de la academia y ha sido miembro de la Comisión de Museo de esta academia desde hace 22 años y curado del museo desde hace 10 y reconocido como académico ejemplar desde el año pasado. Es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Paleopatología. Ha sido profesor de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y profesor de posgrado de Epidemiología en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Desde 1992 es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Militar y es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Autor de 120 artículos publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales y autor de 17 libros. Coautor de 10. Fundó el Museo de la Lepra de Agua de Dios y ha sido curador de 47 exposiciones temporales en museos tales como el Arqueológico de la Casa del Marqués de San Jorge, la Academia Nacional de Medicina, el Hospital San José, el Museo de Agua de Dios y el Archivo General de la Nación. Menciona entre sus distinciones la Orden del Mérito Sanitario José Fernández Madrid, el Premio Nacional de Antropología del Ministerio de Cultura, la Medalla de Mérito en la Modalidad de Ciencia y Tecnología del Departamento de Córdoba, la Distinción de Honor de la Escuela Superior de Guerra, la Medalla de Saludurista Ilustre Santiago Regifo de Alcedo de la Academia Nacional de Salud Pública, el miembro honorario y vitalicio de la Asociación Colombiana de Salud Pública. El doctor Luis Carlos Villamil Jiménez es doctor en Medicina Veterinaria y magíster en Medicina Preventiva de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Filosofía de la Universidad de Rydin, Inglaterra, especialista en Epidemiología y Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, fue becario del Centro Internacional de Agricultura Tropical, investigador de Laboratorio de Investigaciones Médicas Veterinarias del ICVA, director del Programa Nacional de Medicina Preventiva, profesor asociado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional y miembro del Grupo de Investigación de Microbiología y Epidemiología. Desempeñó los cargos de decano, vicedecano académico y director de programas curriculares en su facultad. Fue profesor titular de la Universidad de La Salle, director del Grupo de Investigación de Epidemiología y Salud Pública, director de la Maestría de Ciencias Veterinarias, director del doctorado y decano de la Facultad de dicha universidad. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, miembro del número de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, investigador emérito del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias. Recibió la medalla Julián Daniel González Patiño, Excelencia a la Investigación, Modalidad, Vida y Obra de la Universidad de La Salle y en 1990, en el año 2002, el premio al Mejor Trabajo de Investigación en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Salud Pública. Es autor de 120 artículos científicos y 10 libros. Destaco, entonces, que fue editor académico del libro de Visión Panáutica de la Salud Pública en Colombia del doctor Hugo Sotomayor Tribín, autor del libro El virus de la viruela colombiana de viruela caopox o horsepox y menciono también especialmente el titulado Viruela en Colombia de la Real Expedición Filantrópica al Parque de Vacunación que escribió conjuntamente con el doctor Sotomayor y con el doctor José Esparza. Doctor Villamil tiene la palabra. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la cátedra los que están asistiendo acá en la en la Academia Nacional de Medicina y los que quienes están vinculados a través de los canales de virtuales de la academia y de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Vamos a referirnos como lo dijo el doctor Luis María Murillo a la gestión la labor de Federico Lleras Acosta en lo relacionado con la bacteriología en en el país y especialmente en la ciudad de Bogotá. Ante todo quiero presentarles un saludo muy especial de de el el académico el profesor Hugo Sotomayor hoy no nos puede acompañar pero él está acompañándonos virtualmente. esta foto es muy reciente desde la semana pasada cuando terminamos la sesión de fotografía que tomamos en el museo de la academia para ilustrar algunos apartes de esta charla. ¿En qué nos vamos a concentrar? Para hablar de Federico Lleras pues tenemos que hablar de un erudito médico muy importante Juan de Dios Carrasquilla porque él hizo una serie de gestiones de las que los vamos a describir muy rápido para contar con un profesional francés que pudiese iniciar la enseñanza veterinaria en Colombia y que conociera a fondo la bacteriología. Después nos referiremos a Federico Lleras Acosta y su labor la hemos dividido en cuatro partes. la primera es la investigación para la higiene y la salud pública. La segunda la investigación para el apoyo clínico y la tercera el proyecto que se centró en el vacilo de Hansen. También tuvo una participación corta en política. Vamos a cerrar con las distinciones y las membresías que tuvo el profesor Lleras y su viaje al Cairo para participar en el congreso de leprología en 1938. Bien, el profesor Carrasquilla, el doctor Carrasquilla fue realmente un erudito, una persona que conocía muy bien en la agricultura los problemas de salud animal, de genética animal. era un importador de ganado de Europa y de los Estados Unidos y desarrolló una ganadería muy importante en una finca que tenía en Funza, se llamaba El Coclí. Él, con Carlos Miquelsen, funda en 1879 una revista muy importante que se denominó El Agricultor donde se discutían los temas de interés para la agricultura y la ganadería del país y para el desarrollo rural. Dirigió el Instituto Nacional de Agricultura en 1880 que funcionaba en la Quinta de Segovia, fue miembro de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales en 1885, la antecesora de la Academia Nacional de Medicina y presentó para su entrada a la Academia el Trabajo Datos para la Aclimatación de la Arracacha en Europa. Las enfermedades infecciosas, decía él, no provienen como se creía y se sostenía de cuerpos fluidos sino de cuerpos sólidos, de polvos. Él era convencido de la teoría contagionista. muy conocedor de la bacteriología del momento, tuvo un emprendimiento importante en Instituto de Seroterapia, el suero Carrasquilla, obtenido mediante la inoculación de sangre y leprosos en equinos y caprinos. Esto fue una labor interesante. Estos sueros se exportaron, se probaron en varios países. fue un tema interesante de discusión. Finalmente se dejó de usar pero hizo un aporte muy importante a la investigación sobre lepra y a el tratamiento de la lepra. Decía Paricio en 1890 que si se quiere saber algo de agricultura y sus ciencias accesorias hay que consultar al doctor Juan de Dios Carrasquilla y al doctor Carlos Miquelsen. Eran como las autoridades del momento. Y fue importante porque él inició la búsqueda de un veterinario bacteriólogo. Juan de Dios Cagasquilla Camacho Roldán y Miquelsen que estaban en la junta directiva de la primera sociedad agricultora desde Colombia comenzaron a hacer las gestiones ante el gobierno nacional para que se contratara a un veterinario francés. En París estaba en el consulado un naturalista médico José Jerónimo Triana quien inició en 1882 la búsqueda de este personaje. Él lo buscó en la escuela de Lyon. ¿Por qué en Lyon? Porque Lyon fue la primera escuela que se fundó en el siglo XVIII de la Real Escuela Veterinaria de Lyon y allá tenían un conocimiento muy profundo de los métodos pasteurianos de incluso trabajaban con la inoculación de virus de viruela de las vacas y su replicación en terneros y tenían un profesor Augusto Chevo que era experto en anaerobios trabajaba mucho con clostridia entonces el doctor Bericel tuvo una gran experiencia ahí la bacteriología era parte fundamental de la escuela y lo contrataron él llegó en 1884 y en 1885 empezó la escuela él le dice el doctor San Martín que trajo el primer microscopio tal vez que llegara a estas tierras y comenzó a socializar a hacer algo común en la práctica los organismos diminutos que se los bautizara como microbios qué aspecto importante hubo que en la en la escuela se tenían varias asignaturas la escuela veterinaria fisiología de bacterios inmunidad atenuación de virus inoculaciones preventivas curso de virus y vacunas y se hacía mucha bacteriología de campo bueno esto esta esta historia estos eventos que vamos a a narrar rápido hoy solamente algunos porque las de lo que se puede hablar en esto es mucho empiezan en el año de 1885 cuando llega el doctor Bericel en que la ciudad de Bogotá tenía este aspecto Federico Pablo de la Cruz Lleras Acosta él estudió en el Colegio Nacional de San Bartolomé y que se matriculó en la escuela veterinaria él fue un estudiante consagrado excelente estudiante fue un discípulo muy estimado por el doctor Bericel y trabajó en anaerobios con Bericel y trabajó en clostridium inicialmente él fue asistente del doctor Lleras Parra en el parque de vacunación en el primer año y ustedes recordarán que en la cátedra del año pasado preparamos una sesión especial para hablar de la viruela en Colombia y de la vacuna colombiana de viruela él también fue preparador de anatomía él estuvo desde sus estudios muy relacionados fue un científico riguroso y una de las características es que forjó una carrera de investigador en un momento del país en que había condiciones adversas desde el punto de vista económico desde el punto de vista de infraestructura física y desde el punto de vista del conocimiento el doctor San Martín también decía que a él se le debe el establecimiento de la bacteriología en Colombia trabajó mucho como nos decía el doctor Luis María Murillo y estableció o logró unos hitos importantes para lograr trabajar con fuerza en la bacteriología la primera parte como dijimos tiene que ver con la investigación en el ámbito de la higiene y salud pública fueron sus primeras preocupaciones el primer el primer trabajo que hizo fue su tesis de grado que se refirió a la calidad de la carne en la ciudad de Bogotá después trabajó en con Bacillus Antrasis Clostridium Chaubey trabajó en calidad microbiana de la leche del agua en un control de plagas un trabajo interesante de langosta y en el laboratorio de higiene fue el primer el primer director del laboratorio de higiene qué característica tenía que que el don de la palabra hablaba con mucha claridad a los a los médicos al gobierno a las madres de familia a los hacendados a la comunidad él graduaba su discurso dependiendo de la audiencia era bastante hábil bueno su primer trabajo que es la la tesis de grado se refiere a el ganado que se beneficia en Bogotá de dónde viene qué característica tiene y cuántos días tenían que caminar para llegar a la ciudad de Bogotá con lo cual se afectaba mucho la calidad de la carne los procesos en el matadero los examina los evalúa toma temperaturas de la carne a determinados momentos comprueba que la carne subida a temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados o superiores en determinados momentos del día hace una serie de recomendaciones sobre la estructura del matadero la distribución de la carne y se dedica a hacer trabajos de extensión de educación para la salud en los restaurantes y con las amas de casa para lograr que se conserve y se cocine la carne en las mejores condiciones el otro aporte es la creación del laboratorio Lleras él empezó en 1902 a hacer como una consultoría una conversación interesante con los médicos con los clínicos y empezó a montar un pequeño laboratorio particular uno de los impulsores de la idea del laboratorio fue el doctor Franco Roberto Franco Franco quien era un médico de la familia y le le aconsejó que abriera sus servicios que el laboratorio le abriera para los servicios y para digamos lo apoyo a los médicos y nos cuenta Carlos Lleras Restrepo su hijo las tertulias y las pasantías en el laboratorio Lleras se volvieron un aspecto muy frecuente allá frecuentaban ese laboratorio Juan N. Corpas Marcos Iriarte José Vicente Huerta Solio y Manuel Antonio Cuellar Durán Pompilio Martínez y los médicos que hacían parte de la familia Roberto Franco Miguel Rueda Acosta José del Carmen Acosta José Antonio Chala dice el doctor Lleras que el laboratorio era casi más frecuentado que el club médico el club médico comenzó a funcionar a comienzos de siglo y allá se reunían muchos y iban jóvenes estudiantes bastante que reemplazaban ocasionalmente al doctor Lleras cuando él tenía clases o cuando viajaba y fue es importante y lo nombra Carlos Lleras Gregorio Álvarez Gabriel Uribe José Francisco Cao Jorge Cabalier Pedro José Almanzar Venancio Rueda y Alfonso Rueda Herrera también Jacobo Tovardaza las tertulias eran muy animadas el doctor Lleras preparaba un excelente café y las tertulias eran maravillosas asistía Ramón Álvarez Marcos Iriarte José Vicente Huertas por supuesto Juan N. Corpas y los médicos que frecuentaban la academia en una en un capítulo muy interesante en Nueva Frontera de Carlos Lleras Trepo él narra todo esto cómo era el laboratorio quiénes iban qué sucedía allí una memoria interesante y me pareció prudente para efectos de esta cátedra nombrar a esos personajes para mostrar la importancia del laboratorio a comienzos del siglo XX en lo que posteriormente se conoció como el laboratorio Lleras él presentó se interesó en la Academia Nacional de Medicina y fue el doctor Jesús Solaya Laverde quien presentó al doctor Lleras Acosta y la investigación que el profesor Lleras Acosta ofreció como trabajo para la Academia carbón sintomático en la sabana de Bogotá la evaluación de pares fue satisfactoria y en mayo de 1909 él se posesionó como miembro de número de esta Academia ocupó los cargos de tesorero vicepresidente y presidente fue presidente en 1936 hasta su muerte en 1938 otro aporte importante fue su estudio sobre la malaria bovina y este trabajo es interesante porque fue un trabajo interdisciplinar aquí trabajó el doctor Bericel y el doctor Roberto Franco Franco para la lectura de los extendidos de sangre y para el diagnóstico de los hematozoarios en cientos de láminas que ellos pudieron colorear de diferentes partes del país y de la sabana de Bogotá en 1909 publica su investigación fue un trabajo muy interesante en esa época el agente lo llamaba piroplasma vigéminum aquí tenemos parasitólogos expertos seguramente pues inmediatamente recordarán que ya hoy se usa otro tipo de nomenclatura para esos gérmenes y lo interesante de este trabajo es que el profesor Lleras presenta en Colombia los primeros trabajos de lo que se denominaba premunición como no existían fármacos para el control de los hematozoarios pues había que elevar los niveles inmunitarios de los animales que se traían de Europa para mejoramiento genético en climas medios y climas bajos cuando llegaban esos animales a esos climas tenían un ataque fuerte de garrapatas y a los pocos días se enfermaban de babesia y días después se enfermaban con una riqueza con anaplasma entonces era una tragedia porque se perdía mucho dinero el proceso de premunición que él inició consistió en tener unos animales donantes unas vacas donantes de climas cálidos que estaban en aparente buen estado de salud pero que en su examen de sangre presentaban hemoparásitos él tomaba sangre de esos animales y le hacía inoculaciones a los animales europeos en varias oportunidades y así podían bajar a los climas cálidos y sobrevivir al ataque de los hemoparásitos y de las garrapatas se interesó también en las aguas de Bogotá las aguas de Bogotá pues constituían un problema porque eran muy insalubres el transporte del agua pues era con acuateras y cuando se querían dar un buen baño pues tenían que recurrir a los baños de Alejandro Carrasquilla en la huerta de Jaime y tenían que adquirir las monedas que se muestran acá en la diapositiva esto lo tomó de un trabajo el profesor Sotomayor para que se dieran un buen baño lo llamaban el acueducto de las tres B una ironía que tenían aquí en la ciudad de porque el transporte del agua era en botijas en burro y lo llevaba el bobo el bobo de la ciudad bueno era una burla que hacía pero me pareció pues interesante mencionarlo porque era algo muy primitivo el laboratorio perdón el acueducto del siglo 19 ya a fines de siglo 19 1888 comienza a racionalizarse el servicio de acueducto y empiezan a atender la primera tubarilla y hierro para llevar puntos de agua a las casas pero la contaminación del agua era muy fuerte como pueden observar en la diapositiva de Gómez y una de las causas era que en la parte alta de los ríos se realizaba el lavado de ropa el lavado de ropa se hacía en la parte alta y eso era un problema grave y además la estructura de la ciudad era de calles que tenían en la mitad de una zanja para que llegaran ahí las aguas lluvias y los residuos digamos lo de aguas hervidas y residuos de fecales que se arrojaban a la calle desde las ventanas entonces la calidad era compleja y él se se interesó en presentar a la academia un estudio sobre la calidad de las aguas de Bogotá él hizo un diseño sencillo tuvo como digamoslo testigo las aguas del manantial de chorro de padilla que sale de Monserrate que se suponía que era un agua de muy buena calidad y tomó muestras en la parte alta de la tubería del acueducto y en la parte baja que encontró que en el chorro de padilla se encontraba un recuento de 7 días bacterias por centímetro mientras que en la parte alta se encontraban 15 mil bacterias por centímetro y en la parte baja 12 perdón en la parte alta 12 mil y en la parte baja 15 mil bacterias por centímetro cúbico luego el agua de Bogotá era pues prácticamente impotable completamente impotable él recomendó la acloración de aguas y la instalación de filtros y además recomendó en la sesión de la academia la instalación perdón la fundación de un laboratorio municipal estas son las láminas de los cultivos que me me suministró Carlos Dajer en que se puede observar el agua del chorro de padilla y los dos cultivos del acueducto esto está en el archivo de la ciudad de Bogotá porque son documentos interesantes la acloración de aguas se comenzó en la ciudad de Bogotá estaba recomendada se conocía desde el siglo XIX pero solamente se comenzó hasta comienzo del siglo XX la junta de saneamiento contrató a un ingeniero a George Bunker para la acloración de aguas él inició en Chapinero en Rosales los ríos San Francisco Arzobispo y San Cristóbal la labor de Lleras en esto fue interesante porque él hizo el seguimiento de la calidad de las aguas desde el punto de vista del laboratorio y algunos estudios de la Environment and Society presenta una muy buena disminución de los casos de tifuidea por ejemplo en la ciudad de Bogotá después de que se instaló o que se instituyó el control o la acloración de aguas se creó el laboratorio municipal en 1909 recordemos que él había sugerido esto aquí en la academia y empezó el trabajo relacionado con este laboratorio con una actividad en los seis primeros meses de 148 muestras entre inspección sanitaria de leche calidad microbiológica de leche calidad microbiológica de las cervezas porque había mucho interés en que las cervezas fueran de muy buena calidad para que reemplazaran la chicha que tenía un consumo bastante importante en la ciudad y también comenzaron a llegar muestras para diagnóstico de vacilo de Hansen y flujos que enviaban para peritajes de espermatozoides de gonococo y atroponema pálida se presentó en 1913 una epidemia de langosta era tan grave la epidemia de langosta que el gobierno estableció premios y pagaban pesaban los bultos de langosta y pagaban por bulto de langosta que presentaran ante las alcaldías la situación se tornó compleja y el doctor Lleras organizó un equipo de trabajo participaron Eduardo Lleras Codasi el doctor Luis C. Uribe y Rafael Muñoz con el doctor C. Uribe desarrollaron una gran amistad Lleras Acosta admiraba mucho a C. Uribe y decía que el doctor C. era capaz de recitar páginas enteras de los miserables de Victor Hugo lo admiraba mucho porque había escrito un libro que era muy interesante que era mirando mirando al misterio un libro interesante de espiritismo y le decía el doctor Lleras a los hijos cuando hacían las tertulias después de almuerzo que él le gustaría cuando muriera quedar enterrado junto a la tumba del doctor Sea para poder conversar fácilmente en el cementerio y como cosa curiosa el mausoleo que en el cementerio central le dejaron al doctor Lleras cuando murió está a unos pasos de la tumba del doctor Sea bueno el programa fue muy exitoso ¿qué hicieron? importaron unas tubos con cocobacillus acrior los replicaron y organizaron un diseño experimental muy bueno capturaban 30 langostas y las inoculaban con cocobacillus acrior cocobacillus acrior esperaban a que en los primeros 10 minutos se muriera un porcentaje muy importante de las langostas tuvieron que hacer varias series de experimentos cuando la cepa estaba virulenta en pocos segundos ya se empezaban a morir después de la inoculación y se enfermaran los animales control que no habían sido inoculados con la sola proximidad de las jaulas entonces de esa cepa la tomaban hacían un cultivo líquido y con ese cultivo líquido preparaban una solución para fumigar las manchas de langosta por las tardes cuando se ponía el sol cuando llegaban a descansar y para fumigar las hojas de plátano y las hojas de la caña panelera de esa forma controlaron la 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 plaga de langostas según el doctor morillo el papá de 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 luis maría morillo este fue el primer experimento de control biológico de plagas en colombia y fue realmente exitoso él dejó los tubos para que quedara el cultivo ya establecido y no fuera necesario importar el cultivo de francia muy bien otro trabajo en el que trabajó incluso con el doctor sea fue el de la epidemia de peste o los brotes los supuestos brotes de peste que ocurrieron en el país este mapa lo tomé de un trabajo de fascín y sotomayor de 2013 en que muestra la epidemia que se originó en asia y en europa y que llegó a américa del sur de peste la costa norte se vio afectada por un problema neumónico grave entre 1903 y 1915 sobre todo Magdalena Bolívar y Atlántico ese brote empezó en Uciacurí un trabajador de la zona bananera esto crea una situación política compleja porque las exportaciones de banano podrían digámoslo tener dificultades por el brote de peste y esto era en la zona bananera la United Fruit Company pues no tenía mucho interés en tener ese tipo de problemas y contrataron a un bacteriólogo un médico bacteriólogo Samuel Darling él llegó a mirar qué era diagnosticó rápidamente neumonía infecciosa pero como cosa curiosa tomó una precaución él se inoculó el suero de Yersin e inoculó a la esposa también con el suero de Yersin para prevenir digámoslo contaminación con peste las autoridades le solicitaron al doctor Lleras y al doctor Sea un concepto ellos viajaron estuvieron haciendo un recorrido y ellos creían ellos sospechaban que se trataba de peste el doctor Rafael Calvo envió unas muestras nos disputó al laboratorio del doctor Lleras el 22 de mayo del 14 con la cooperación de Ramón Álvarez Durán y Adorana Paricio inocularon un germen con coloración bipolar lo aislaron inocularon un ratón a las 10 horas se murió el primer ratón intraperitoneal lo inocularon se murió y encontraron un microorganismo de coloración bipolar para ellos era Yersinia pestis y el consejo superior de sana reconoció que Yersinia pestis era lo que estaba ocurriendo por lo menos en el caso de Uciacurí ya después de esto de la investigación para la higiene y la salud pública viene algo que hemos denominado con el profesor Sotomayor investigación para el apoyo clínico y acá la investigación intradisciplinar también es fuerte en el 19 trabaja con José del Carmen Acosta tratamiento de sífilis del sistema nervioso central con Calisto Torres Humana enteritis de los niños producidas por enterococo hace unos cultivos de enterococo prepara antivirus y también unos cultivos de enterococo en leche descremada para que los niños lo tomaran por vía oral o mediante enemas y además sueros hiperinmunes en cabra para el tratamiento de los casos muy graves trabajaron también y comprobaron el vacilo de Koch en la orina con el doctor Acosta nuevas tendencias en el tratamiento de la infección puerperal en el San Juan de Dios utilizaron antivirus con unos resultados muy importantes de disminución de la septicemia de un 85 a un 35% con el doctor Tascón y Guillermo Márquez meningitis heredospinal y además hicieron nuevas orientaciones para el diagnóstico de la tuberculosis el trabajo fue intenso como apoyo clínico y hay algo que a mí que nos pareció bastante interesante que fue el trabajo de osteocondritis costal este fue un trabajo que hizo con Alfonso Ruea aislaron vacilo de Deber en un cartílago costal de una mujer que ha sufrido tifoidea y comprobaron por pruebas indirectas que podría tratarse de la prueba fue positiva al antígeno tífico prepararon una autovacuna con un aislado que hicieron la aplicaron por vía subcutánea y en la segunda dosis ya empezaron a mirar o a encontrar que había mejoría del caso recomendaron por supuesto esta metodología y ya comienza lo que hemos denominado el proyecto institucional el proyecto ya el doctor Lleras tiene un conocimiento importante reconocimiento importante por parte del gobierno especialmente Alfonso López Pumarejo le dieron un apoyo mayúsculo porque fundaron el laboratorio central de la lepra y lo nombraron a el director de ese laboratorio tenía un equipo de trabajo con unos médicos con mucha experiencia ya en bacteriología y comenzaron a trabajar el tema de lepra conversando en la tertulia con el doctor Sotomayor la que les mostré de la foto discutíamos que tal vez a dos personajes en el siglo XX le dieron un apoyo muy fuerte por parte del gobierno en la primera mitad del siglo XX pues fue el doctor Lleras y probablemente en la segunda mitad del siglo XX el investigador que recibió más apoyo por parte del gobierno pues fue Elkin Patarroyo entonces hacíamos ese sí mismo dos investigadores que se proponen unas metas reciben gran apoyo gubernamental en tiempos en que el recurso económico pues no es tan abundante para investigación bueno esto es una síntesis de la investigación de lepra porque también queremos aclarar que la línea de investigación de lepra tuvo solamente unos puntos nunca hubo punto final porque esto fue el comienzo de la investigación él hizo un equipo con Julio Aparicio Abraham Afanador José José Uribe Alfonso Ruea Federico Yerra Estrepo su hijo y Luis Patiño Camarco quien lo reemplazó en la dirección del laboratorio después de que él murió ¿qué hizo? como se presentaban contaminaciones de las lesiones externas de lepra entonces decidieron tomar sangre de leprosos y sembrar esa sangre en medio petragnani tomaron muestras de 66 enfermos en 50 lograron aislamientos identificaron un vacilo ácido alcohol resistente muy similar al vacilo de Hansen hicieron una replicación con 50 pasajes y las cepas mantenían exactamente las mismas características esto los animó mucho con una cepa de esas prepararon un extracto metílico para aplicarlo o para aplicar para montar una prueba de fijación de complemento además inocularon un macaco que les había donado la misión Rockefeller y reprodujeron lesiones a los investigadores de comienzo de siglo en bacteriología les interesaba mucho cumplir con unos postulados bastante estrictos que fueron los postulados de Henley Koch y pues para ciertas enfermedades era muy complejo para la lepra pues era absolutamente complejo para tener concepto de pares le envió biopsias de las lesiones del macaco a tres anatomopatólogos muy prestigiosos a Juan Pablo Llenaz a César Uribe Piedradita a Manuel Sánchez Herrera quienes colaboraron que efectivamente se trataba de un vacilo o unas lesiones muy similares a las lesiones de lepra Gabriel Uribe Misas y Guillermo Muñoz Rivas replicaron los experimentos del doctor Lleras es decir todo indicaba que se trataba del vacilo de Hansen él visitó el instituto Rockefeller allá replicaron sus estudios examinaron sus cultivos le hicieron recomendaciones y le suministraron reactivos y el macaco del cual acabamos de hablar que aquí era imposible conseguir un biomodelo de esos y el instituto se lo suministró bueno estas son unas láminas que me parecen interesantes la primera es el macaco en el que se realizó la prueba biológica esto es una obra de arte porque es una reproducción en cera del artista Lisandro Moreno Parra y esta pieza está en la dirección de patología del hospital San José en el otro extremo en nuestra diapositiva están el cultivo de lepra en caldo glicerinao y una microfotografía del vacilo de Hansen tomada por el profesor Lleras una donación de Carlos Lleras de la Fuente al museo de la Academia Nacional de Medicina lo tenemos acá en nuestro museo pero también se buscó evaluación de pares estos experimentos eran complejos en muchas partes del mundo estaban tratando de lograr lo que aquí estaban también tratando de trabajar con respecto al cultivo del vacilo de la lepra y se interesó a que visitaba al país un leprologo sueco John de Reistierna y él le señaló que Lleras había logrado cultivar el vacilo de Hansen dijo bueno esto va a ser un tema de debate mundial pero lo que le llamaba la atención era que el cultivo era de sangre de leprosos porque un porcentaje muy alto de los cultivos que se estaban probando hasta ese momento en el mundo era de lesiones externas de lepra de lepromas entonces él dijo bueno realmente interesante el antígeno y la desviación de complemento que tenía una sensibilidad alta pues tiene como futuro y elogió a la labor de Lleras y su equipo como investigador y le pidió al gobierno que lo siguieran apoyando también le pidieron un concepto de otro par el doctor Sousa Araujo un leprólogo muy importante del instituto Osvaldo Cruz él replicó los cultivos de Lleras los encontró muy activos y le recomendó al gobierno que apoyara al doctor Lleras y que lo enviara al congreso de leprología del Cairo en una revista muy importante en el Journal of Lleras hicieron unos comentarios muy muy positivos con respecto a los trabajos del doctor Lleras la Academia Nacional de Medicina dio su concepto un concepto pues es decir muy muy políticamente correcto por decirlo de alguna forma ellos dicen que les parecía muy interesante que los cultivos tuvieran características bien definidas que debía lograr resultados en serie es decir que debía extender su investigación que la reacción cereológica era importante pero era muy importante que la línea siguiera bueno el doctor roberto franco franco pues es el cabeza el que encabeza pues este concepto la universidad de antioquia le le otorgó un doctorado honoris causa y el el doctor castro tomó la palabra para para entregarle el título y nos parece tan interesante incluir parte del discurso en que subrayamos las palabras de castro incapaz hoy inútil decirlo de justipreciar los resultados de la obra de Lleras Acosta no podría afirmar en este momento si se equivoca o acierta solo declaro eso sí con certeza y justicia que su labor es digna meritoria y grande de las que no pasan como el gránulo vocerío de la mediocridad está publicado en la revista de la facultad de medicina y él replicó él le contestó recibió su diploma de doctor de la universidad de antioquia que lo tenemos acá en el museo de la academia y que fue una donación de de Carlos ya de la fuente y agradeció el el la otorgación o la recepción de su título y en uno de sus apartes dice al aplaudir el esfuerzo realizado por mí la universidad de antioquia hace a su vez un gesto de orientación dotado de todo valor que le comunican su prestigio como institución y la alta categoría científica de quienes rigen sus destinos el el diploma es muy valioso es hermoso y tomamos varias fotografías para también la familia de Lleras le donó a la academia el pasaporte diplomático del doctor Lleras Acosta el viajó al Cairo en compañía de Gabriel Uribe Misas de Alfonso Rue Herrera como delegados de Colombia ellos tendrían gran actividad en el Cairo y el doctor Lleras pues estaba en estado de salud muy regular Roberto Franco Franco hablaba con Carlos Lleras sobre la salud del doctor Lleras Acosta y Carlos Lleras le decía usted cree que que mi padre regrese del Cairo en el con la salud tan deficiente que tiene él tenía que caminar con un con un aparato ortopédico para levantar para tener la cabeza erguida porque tenía un problema osteomuscular serio era muy la caminar le costaba mucho trabajo además estaba muy deteriorada su su situación cardíaca y pulmonar y el doctor Franco le dijo mire Carlos el objetivo de su la pasión de su papá es esta él quiere ir a presentar su trabajo y a discutir con los leprólogos probablemente no regrese pero es importante que él haga su viaje tenía que hacer una escala en Marsella y allá murió el 18 de marzo del 38 en el congreso mundial se presentaron 67 trabajos y algo muy interesante 13 tenían que ver con el aislamiento y el cultivo de del vacilo de Hansen se discutió mucho pero no llegaron a un consenso el tema del cultivo era candente en ese momento y todo lo que se hiciera constituía para el momento investigación de punta el reporte de la reunión las actas y las conclusiones hicieron un homenaje especial al doctor Lleras Acosta y a otro personaje al doctor Heidman de director de los asuntos médicos de Noruega y al doctor Federico Lleras Acosta jefe de la oficina de lepra de investigaciones de la lepra en Colombia porque murieron durante su viaje al Cairo ya para para digámoslo ir cerrando nuestra cátedra al día de hoy vamos a mencionar actividades institucionales interesantes del doctor Lleras Acosta fue el director del laboratorio oficial de higiene esto fue un hito importante fue el profesor de bacteriología y parasitología de la facultad de medicina de la universidad nacional fue director del laboratorio Sanper en el hospital San Juan de Dios y fue director del laboratorio central de investigación de la lepra creado en el 34 por Alfonso López Pumarejo cuando el doctor Lleras murió entonces lo denominaron instituto Federico Lleras Acosta que hasta el día de hoy persiste como instituto dermatológico y como centro de investigación Federico Lleras Acosta es interesante este legado y es interesante esta labor que marcó un hito y digamos lo abrió un camino un camino para la investigación de enfermedades infecciosas en Colombia y la utilización de la de los métodos microbiológicos en política participó también y lo hemos dejado para el final porque pues a veces a los investigadores los se dejan inocular con él con él el germen de la política pero él tuvo una un episodio febril de política muy corto como liberal participó en el consejo de Bogotá con Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo Luis Amper Sordo Calixto Torres Umaña y Melitón Escobar y se opuso y participó en las manifestaciones contra el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez 8 y 9 de junio del 29 esa información la tomamos de las de las memorias que del doctor Lleras Restrepo de Carlos Lleras Restrepo que empezaron a aparecer inicialmente en la revista y después en una publicación que tenemos acá de varios tomos que tenemos acá en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina la pasión final de él fue la lucha contra contra la lepra y murió en su causa y como diríamos coloquialmente murió con las botas puestas porque él se fue a trabajar y murió en su pasión murió en su trabajo fue un gran investigador un gran comunicador y tenía un lenguaje que se adaptaba como decíamos al comienzo de esta cátedra a las diferentes audiencias ¿qué distinciones recibió? fue doctor honoris causa por la Universidad de Antioquia doctor honoris causa por la Universidad de Costa Rica miembro de número y presidente de esta academia la Academia Nacional de Medicina miembro de número de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales recibió la Cruz de Boyacá la Orden de las Palmas de Oro oficial de la Instrucción Pública de la República Francesa miembro de la Sociedad San Martiniana y hizo hizo unas contribuciones fuertes el país le agradeció mucho al doctor Lleras pues esto es una cuestión interesante una estampilla del centenario del nacimiento para los correos aéreos él usó la bacteriología como una herramienta de apoyo a la clínica él consolidó la carrera de científico ¿por qué? porque empleó la medicina experimental y la práctica bacteriológica él consolidó la actividad investigativa él le apostó a hacer carrera de científico y logró hacer carrera de científico fundó laboratorios fundó instituciones creó escuelas comunidades profesionales de interesados en la ciencia fue un cultor de la investigación interdisciplinar con un enfoque temprano a una salud que esto nos llevó mucho la atención porque miraba la salud pública la salud animal y las problemáticas del ambiente y contribuyó a la construcción social del conocimiento queremos terminar cerrar esta charla con una parte del discurso del doctor Castro que nos llamó la atención y que en una reunión con el doctor Sotomayor y el doctor Cristian que hoy nos acompaña nos pareció la atención esto nos llamó la atención sólo declaro eso sí con interés y justicia que la labor del doctor Lleras Acosta es digna meritoria y grande de las que no pasan como el gránulo serío de la mediocridad este este es el busto del doctor Federico Lleras Acosta que tenemos en la universidad nacional es obra del maestro Gustavo Ardila Uribe se inauguró en 1941 y bueno es una una es algo importante que como egresado de la universidad nacional pues se le rinda un homenaje todavía está el busto en la universidad nacional muchas gracias por la atención y que abierta la sesión para preguntas de nuestros asistentes presentes y los virtuales muchas gracias entonces damos a continuación paso a preguntas y comentarios comenzamos con las personas que asisten a este auditorio entonces aquí en el se va para adelante para primeramente felicitar al doctor Luis Carlos Villamil personalmente yo tenía una somera información breve información del doctor Federico Lleras Acosta porque para quienes nos hemos dedicado en cierta forma a la parasitología y especialmente a la hemoparasitología tenemos que ver realmente con él porque él fue quien realmente en el país inició un procedimiento que se llamó premunición y que todavía hay quienes en forma digamos aislada la practican desde luego con ciertos riesgos y el doctor Federico Lleras Acosta comenzó esa premunición utilizando sangre digamos fresca y a pesar de que le dio el nombre de piroplasma vigémino hay algunos aparte donde él menciona de que había un organismo de ese piroplasma vigémino que era de tamaño pequeño y había otro de tamaño un poco más grande que es en realidad en este momento la pequeña lo que se conoce como babesia bovis y la grande babesia vigémino pero él en sus ensayos tomaba sangre y sabía de que al inocular animales digamos susceptibles esos animales podían tener dependiendo de la cantidad de no tanto de la sangre sino del porcentaje de la parasitemia los animales sufrían en forma clínica y entonces la sangre la dejaba a veces hasta una semana en refrigeración para disminuir la patogenicidad de los organismos interesante realmente esta charla de usted y yo solamente quería preguntarle si él en el Cairo asistió alcanzó a estar dentro de la conferencia o murió antes de gracias por la pregunta él debían hacer un cambio de barco en el Cairo tenía que hacer una estación y durante el tiempo que él permaneció en el Cairo comenzó a tener problemas de tipo respiratorio y los médicos que lo acompañaron pues lo atendieron pero él murió en el Cairo no alcanzó perdón en Marsella él no alcanzó a llegar al Cairo porque pues hubiera sido hubiera continuado la línea porque para un investigador discutir con otros compares que están con la misma angustia con el mismo objetivo en la misma competencia sobre lo que se hacía aquí en Colombia hubiera sido muy importante pero él no pudo continuar su línea él hizo algunos puntos de su línea de investigación pero murió en Marsella en 1938 no alcanzó a llegar al Cairo bueno lo conocí nomás en el puesto de la de nuestra facultad pero yo supe que era un grande sí muchas gracias doctor Vizcaíno por su pregunta yo aprovecho para comentarle a nuestra audiencia que el doctor Vizcaíno con el doctor Efraín Benavides hicieron un aporte importante al control de babesia y anaplasma en Colombia produciendo una vacuna viva con babesia y anaplasmas que habían estudiado y que tenían atenuación natural esto fue un emprendimiento importante y bueno gracias por su visita por su pregunta y por sus aportes a la a la investigación sanitaria doctor Vizcaíno doctor Vizcaíno pues por supuesto yo quiero es agradecer y felicitar de verdad esta maravillosa conferencia y y y admirar esa capacidad suya de contar de manera tan tan fácil la vida y obra de de un médico y un bacteriologo pues de verdad tan importante para el país creo que las cátedras de historia y las cátedras de humanismo efectivamente son parte obligada debería ser digamos más cotidiano efectivamente sobre todo el enriquecimiento que nos produce o sea este este ejercicio de poder explorar la vida el pensamiento y cómo las personas de una otra manera se cultivan en ese en ese proceso de investigación entonces además pues de todo el mérito en poder realmente hacer homenaje a esas personas que han hecho grande la medicina en Colombia simplemente para hacer esa mención mil gracias bueno gracias doctor Nieto si su comentario es interesante yo quisiera reconocer el interés de la academia para para el estímulo de esta cátedra de humanismo médico y la gran actividad del coordinador de de la comisión de historia y humanidades de la academia nacional de medicina que es el doctor Murillo que le ha puesto todo el empeño para que esta cátedra sea dinámica y para que tengamos una programación anual que inicialmente era quincenal el año pasado pero que este año comenzó a ser mensual doctor Villamil muchas gracias por la por la por la presentación tan ilustrativa yo quisiera hacer una más que afirmación pregunta tal vez a Luis Carlos o a Luis creo que el doctor Lleras Acosta ha sido el único no médico presidente de la academia de medicina ¿verdad? sí efectivamente él es miembro de número pero es como cuestión excepcional el único profesional que no es médico que fue presidente de la academia después del doctor Lleras pertenecieron a la academia varios veterinarios con la muerte del doctor Lleras la a la academia se vinculó el doctor José Velázquez Quiceno que era presidente del consejo superior de la universidad nacional el doctor Velázquez también fue miembro de número después de su muerte se vinculó el doctor Gonzalo Luque Forero que también fue miembro de número de la academia posteriormente se vinculó Elmer Escobar Cifuentes que había desempeñado una labor interesante en la organización panamericana de la salud bueno desde hace ya unos años estudió también vinculado a la academia bueno si no hay más comentarios de esta sala entonces pasamos a las preguntas que tenemos en el chat la primera pregunta es de María Urrutia de la Universidad Libre de Cali y dice muchas gracias COFAME y academia por estos espacios quería saber cómo afectó positiva o negativamente el trabajo del doctor Federico Lleras está desarrollado todo lo que nos comentó en medio de la guerra de los mil días bueno gracias por la pregunta la guerra de los mil días pues fue catastrófica para Colombia en mil ochocientos ochenta y nueve noventa y nueve noventa y nueve dos mil mil novecientos dos se clausura la actividad universitaria se clausura o se quiebran los bancos se quiebra el país y obviamente la investigación pues tuvo un retroceso el doctor Lleras pues estaba en sus estadios finales de sus estudios de veterinaria y había iniciado su tesis de grado para obtener su título de profesor en veterinaria después de la guerra de los mil días en un país como decíamos al comienzo con dificultades grandes desde el punto de vista económico se propone hacer carrera de investigador y monta ese pequeño laboratorio ustedes vieron la estufa el horno para incubación que tenía él que lo donó el doctor Lleras de la Fuente y con un microscopio que le donó Bericel inicialmente después hizo unos ahorros compró un microscopio ya binocular bueno y empezó a hacer estos aportes iniciar fue muy difícil pero él era determinante y su objetivo era poner al servicio de la salud de la higiene y de la salud pública sus conocimientos de bacteriología pero indiscutiblemente la guerra de los mil días marcó al país durante los primeros sobre todo durante los primeros diez años del siglo veinte después vino una indemnización como fue la desanexión de Panamá pues después se recibieron unos dólares de indemnización y con eso pues se montaron algunos programas continuaron líneas de ferrocarril se hicieron muchas cosas pero nuestra situación de comienzo del siglo fue bastante difícil segunda pregunta Augusto Peralta de la Universidad de los Andes nos podría comentar cuáles fueron los aportes del profesor Federico Lleras a costa de la formación de los médicos por esa época los médicos tradicionales formados en la clínica desconfiaban del laboratorio si evidentemente había mucha desconfianza la escuela médica pues era clínica muy bien formados pero el conocimiento de las metodologías pastorianas no era tan común en Colombia cuando comenzaron a regresar los médicos colombianos que estudiaron en Europa sobre todo en Francia ellos ya conocieron allá las metodologías pastorianas y se familiarizaron con la utilización del diagnóstico uno de los médicos que hizo un aporte valiosísimo a esto y que impulsó mucho a Lleras Acosta fue Roberto Franco Franco Federico Lleras Acosta se vinculó como profesor de bacteriología en la facultad de medicina de la universidad nacional y a mi juicio el aporte más valioso del doctor Lleras fue la escuela fue la la conformación de equipos fue recibir en su laboratorio a miembros muy importantes de la de la escuela médica pero muy clásico muy importante en este país y hacer escuela con jóvenes entonces veíamos como Carlos Lleras Estrepo los denominaba los asistentes del laboratorio que reemplazaban a mi papá cuando se enfermaba o cuando estaba dando clases entonces un gran grupo de médicos jóvenes también incursionó en el laboratorio y en esta lucha contra las enfermedades infecciosas y en la búsqueda de agentes etiológicos para las enfermedades y la inter la interposición de recursos como las lo que llamaban los antivirus y como las vacunas y como las pruebas de diagnóstico para el apoyo clínico a mi juicio ese es digámoslo como un aporte sustancial del profesor de esa costa a la educación médica bueno la tercera pregunta procede de la universidad tecnológica de Pereira de Carlos Sáenz hasta donde va el bacteriólogo y hasta donde el médico aunque el trabajo es integrar creo que en oportunidades están solapando funciones cuál es su opinión al respecto hablo del tema asistencial si esta es una situación interesante para analizar digámoslo en el caso del profesor Lleras él como afirmamos acá fue un hombre abierto que hacía interdisciplina él trabajaba con los clínicos con los médicos con los internistas y trataban de solucionar en equipo situaciones realmente la labor de alguien que está dedicado a la investigación bacteriológica pues es de un servicio es de un apoyo a quienes toman las decisiones con los pacientes porque ellos están ofreciendo evidencias evidencias para la toma de decisiones y eso es algo supremamente claro y Federico ya lo tuvo muy claro siempre él ofreció su servicio de laboratorio y se rodeó de médicos para discutir casos y ofrecer apoyo mediante las nuevas tecnologías bacteriológicas pero su pregunta es interesante y realmente el doctor ya lo tuvo muy claro siempre gracias gracias a todos Luis Carlos no te doy más preguntas entonces creo que vamos a dar por terminada esta sesión le agradezco mucho al doctor Luis Carlos Villamil la participación en la cátedra nos ha acompañado durante dos años seguidos sabemos que vamos a seguir contando con su contribución y entonces les agradezco a quienes nos acompañaron presencialmente y a través de los medios virtuales los invito a la próxima cátedra que será ser médico en el siglo XIX desde la observación clínica hasta la duda racional y la experimentación tema que tratará la doctora Diana Patricia Díaz que es miembro de la Academia de Medellín y también miembro correspondiente de esta academia muchas gracias y una feliz noche muchas gracias